Te lleno el corazón vacío de la esencia pura El quinto sol nos llevará hacia nuevas estructuras No se permiten dudas sobre la verdad del cosmos Mis átomos me dicen que tu rap no está a la altura, puta Dejate hablar de payasadas ya Tu música es muy buena pero no lo llames rap No si formas parte de la industria No si tus canciones dan angustia como SFDK Bien si vives de esto como el tote Bien por los que llevan el bolsillo de dinero hasta los topes Las hipotecas suben, los mitos caen Y aunque no lo reconozcan tienen dueño Se llama SGAE Mi rap no es underground y es absoluto Yo hago música ilegal para unos pocos Punto Jamás volveré a sellos o a revistas O a entrevistas o a conciertos En cartel, conciertos, expertos en mentira Cientos, presumen de que llevan tiempo Presumen de su nombre y su talento Pero son los que han vendido esta cultura urbana y social A la industria musical Música ilegal Para unos pocos El resto pensarán que estamos locos Lanzarte el puño al aire hasta que llegue al foco Que sepan que rap aún está vivo en esta parte del planeta Música ilegal para unos pocos El resto pensarán que estamos locos El resto pensarán que estamos locos Lanzarte el puño al aire hasta que llegue al foco Que sepan que rap aún está vivo en esta parte del planeta A mí no me representa, está igual si eres de tu estilo el rey Copia del capitalismo de United States Llegó la plaga, triste fue el final de tu saga Soy sagaz como el Tiger o percat de Sagaz Represento street life Ilegal music Yo me cago en tu snike Incomprendido por las masas como David Hyde Mueve tu pussy Tan solo cuando pulse el ply A ritmo de una K47 Que recarga cuando el bombo suena Y te dispara en forma de caja Mi religión no es el hip hop Yo solo hago culto en el desierto A los designios de la reina raja Diez años en el rap Siete haciendo tracks Tres años en la sombra Geno Westro Chat He vuelto como Nach en el regreso man Y sin vender mi culo en una empresa multinacional Música ilegal Para unos pocos El resto pensarán que estamos locos Lanzate el puño al aire Hasta que llegue al foco Que sepan Que rap aún está vivo en esta parte del planeta Música ilegal Para unos pocos El resto pensarán que estamos locos Lanzate el puño al aire Hasta que llegue al foco Que sepan Que rap aún está vivo en esta parte del planeta Rap independiente Desde el templo del tigre de oriente Golpea al oyente que habita occidente El punto sol está a las puertas El cambio de consciencia colectiva se acerca Quiero datos y fechas en las letras Hechas con cabeza y flow A la sombra de los business y el show Quiero puños en alto Quiero que el asfalto vibre y ver de nuevo el hardcore Quiero que despierten Quiero que golpeen a los que mienten Quiero que se queden fuera los que no lo sienten Quiero que el sistema caiga y que los bancos quiebren Quiero a la familia Rockefeller que los quemen Trece son los escalones Trece las alturas Treinta y tres galones tienen Son cientos de hijos de puta Tres siglos de agenda estableciendo el nuevo orden mundial Me siento libre haciendo música ilegal Música ilegal Para unos pocos El resto pensarán que estamos locos Lanzad el puño al aire Hasta que llegue al foco Que sepan Que rap aún está vivo en esta parte del planeta Música ilegal Para unos pocos El resto pensarán que estamos locos Lanzad el puño al aire Hasta que llegue al foco Que sepan Que rap aún está vivo en esta parte del planeta Música ilegal Música ilegal Para unos pocos El resto pensarán que estamos locos Lanzad el puño al aire Hasta que llegue al foco Que sepan Que rap aún está vivo en esta parte del planeta Música ilegal Música ilegal Música ilegal Música ilegal